Hola, hola motores, probando, probando, buenas noches, como están por allá todos en casita, por acá hay una noche fría, hace un poco de frío acá en el sur de la Ciudad de México, acaba de pasar la lluvia hace ratito, está todo empapado, y bueno motores, tenemos para hoy un programa de super lujo, cuando no motores, pero hoy en particular han pasado muchas cosas esta semana, y bueno tenemos el escritorio aquí lleno de cositas bastante, bastante chulas que me gustaría compartirles el día de hoy, aparte de, como ustedes saben, muchas historias, me encanta, me encanta encontrar cosas que tienen historias, que se les ve la historia, y bueno, hoy es un día particularmente especial en términos de historias, y bueno, se actualizó el chat hace unos minutos, perdí toda la historia del chat, comienzo a ver aquí desde Saita Zunzuna, y cuando llega no veo los chats más antiguos, se eliminó el chat por alguna razón, y en este momento estamos arrancando el programa con 28 motores en la sala, y 26 likes, muchas gracias por ese voto de confianza adelantado, y motores, tenemos hoy artillería pesada, 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 les platico un poquito que este fin de semana pasado, hicimos cacería regular el sábado acá en Cuauhtémoc y en Valderas, encontramos muchas, muchas piezas interesantes, Cuauhtémoc no tanto, estuvo un poquito flojo, agarramos por ahí, aquí lo tengo ya a la mano, un Politois mexicano, y vieron lo que pasó la semana pasada, el lunes, que andaba yo renegando de los coches de cierto color motores, pues la cacería me dio eso que estoy resistiendo, ¿qué es eso? Pues coches del color incorrecto, sin embargo son coches bastante, bastante bonitos, déjenme le cambio aquí la cámara para que podamos enfocar objetos, ahí está, para que podamos enfocar, ahí está, perfectísimo, una preciosa camioneta Citroën con infaltantes, es un pesito, le falta una puerta, le falta la puerta trasera, sin embargo este modelo es particularmente raro, y cada que nos sale, bueno, procuro comprarlo, ocho por aquí me queda en el escritorio, uno más que compramos hace algunas cuantas semanas, ¿se acuerdan? Uno azul metálico, y bueno, poco a poco van saliendo nuevos colores, algo súper padre de McGregor, una marca mexicana de modelos que copió los moldes de Polistil y de Politois, es que produjeron colores increíbles, y a la fecha hay colores que ni se conocen, como es el ejemplo de esta Citroën ID19, que es de un color rosa, un color que ya lo conocíamos en otros modelos, pero que en este modelo es completamente nuevo para mí, déjenme ver cómo le muevo aquí, retrato, no, queremos ver fondo, encuadre centrado, a ver qué le hago ahorita aquí a la cámara, porque se está, no está enfocando del todo, y bueno, les decía, cuando temo que estuvo flojón, encontramos algunas chacharillas interesantes, y nos fuimos a Valderas, donde encontramos una montaña así gigante de Hot Wheels viejos, algunos que otros nuevillos, muchas cosas sueltas, pero particularmente encontramos en esa montaña de Hot Wheels de los años noventas, un montón de Hot Wheels, y como ustedes saben, estoy juntando una colección de Hot Wheels, para quien no lo sepa en este momento qué es un Hot Wheels, les recuerdo, son piezas como estas, de los ochentas, noventas, que tienen este tipo de llantas, con una especie de cara blanca, a las cuales llamamos White Walls, bueno, esta es una pieza de las que encontramos sueltas, y encontramos un montonal en sus blisters originales, y a un precio súper, súper, súper correcto, además de algunos cuantos carrillos, algunos muy locos, algunos muy, muy locos, como esta pieza, ven que, qué rara está, no sé ni cómo se llama, ni cómo es, tiene nombre, yo creo, por aquí atrás, déjenme ver cuál es el nombre del modelo, para que salgamos de dudas rápido, el Aero Sculpt, o el esculpido por el aire, Aero Sculpt, les digo, un modelo muy raro, muy futurista, pero me gustó, el que no trae pintura, no enfoca, no enfoca, no enfoca por el color, no enfoca por el color que tiene, que es un color, pues, Samac, no trae pintura, pero viene con Real Riders, viene con llantas de goma, muy bonito, encontramos por ahí otro Bugatti, una Woody muy chula, también, que por ahí ya les compartiré un ratito, un ratito más, ven que lindura, y así, más piecitas sueltas, interesantes, entre tanto, les digo, agarramos un buen montón de, aquí los tengo todos, un buen montón de Hot Wheels en sus empaques, a un precio súper decente, nos trajimos todos los que pudimos, no nos frenamos, por ahí estaba conmigo Alejandro Landeros, ese día, dando evidencia de que andaba yo comprando coches rosas, y Hot Wheels, y sí, ya sé motores, ya sé que soy un pésimo ejemplo, ya sé que no cumplo lo que yo digo, y cuando les digo no compren más Hot Wheels, me refiero a esos vehículos fantásticos que venden en las tiendas hoy en día, y que realmente no están bonitos, pero estos están súper, súper, súper chulos, y les prometo que a más de dos les van a gustar, si no es que ni siquiera los conocían, piezas muy raras, algunos White Walls, por ahí un tractor, una vez se los comparto, está bastante, bastante raro, vean qué chulada, es gigante este modelo, para que se dé una idea de la escala, vean el tamaño de este bulldozer, una pieza súper, súper grande, de Hot Wheels, para nada, algo usual, y este es un modelo del año 1992, entonces tiene ya 31 años, una pieza relativamente ya vieja motores, ¿no? Pues les digo, los precios súper buenos, esta pieza costó 100 pesitos, el equivalente a 5 o 6 dólares, se me hizo buen precio, y por eso la trajimos para la colección, ¿no? qué más, qué más, me encontré por aquí una bolsilla, algo que tenía pendiente de compartirles, y es una colección de pequeños gafetes antiguos de carreras, vean qué lindos gafetes, son como metalizados, este es del club automovilístico Roda, y es un gafete de oficial, de una carrera que se llamó la carrera internacional, y están en esta lámina metalizada, con un segurito por la parte de atrás, para poder ponerlo en la camisa, me gustaron, están bonitos, este uno muy interesante, uno más interesante, este otro motores, vean qué chulada, sexto gran premio, gran premio de México, obviamente, y es de una persona que estaba encargada del cronometraje, y que por alguna razón dice ahí, Puerta 5, México, un gafete que data ya de años 60, prácticamente, muy raro, entonces este tipo de automovilia relacionada con las carreras está padre, porque la ponemos junto con los carteles, junto con las revistas, con las portadas de los primeros grandes premios de México, algunos autos ahí de fórmula, y queda un display bonito al momento de acomodar la vitrina. ¿Qué más venía con estos? Algunos gafetes de brazo, era como de alguien que coleccionaba artículos de las carreras, vean qué bonitos estos, dice estadio 200 participante, viene fechado ahí como con un sellito, dice diciembre 5 del 76, estos en inglés se les conoce como armbands, y son unas bandas de brazo que se ponían aquí en las carreras, los pilotos, ¿no? Para poder identificarse como piloto, o como mecánico, o como alguien de pista, ¿no? En fin, interesantes, salieron un par por ahí, y vamos a sumarlas a, tengo una cajota así llena de cosas de este estilo, gafetes, portagafetes, banderines, unas banderas muy grandes de esta época de cuadros, en fin, ahí voy echando todo esto, y algún día vamos a hacer un display bonito con todas esas cositas de carreras. Muchas cosas más, ¿no? Todavía no acabo, motores, hay para tres o cuatro horas el día de hoy, pero vamos a darle un par para no perder la costumbre. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién por acá? Déjenme paso lista rápidamente, motores. Por ahí alguien se enojó conmigo al otro día porque me hice mucho bla, 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 otra vez, y hasta el minuto 20 empezaste a hablar de juguetes. Bueno, hoy empecé, para darles un poquito de gusto, hoy empecé desde el principio, y les digo, esto va para largo, hoy traemos un montón de cosas muy interesantes, muy bonitas, más aparte les platico primicia, primicia. Después de esto me fui por la tarde el sábado pasado a un evento de carreras de autos de slot en escala 1.32, súper padre, aprendí muchísimo, no tomé muy buen video, no había condiciones de luz ni nada, pero aprendí mucho y me está gustando este tema del slot en escala 1.32. Quedaron de invitarme a más eventos, tuve oportunidad de ponerme en una pista y a correr algunos coches, me gustó mucho, ya tengo por ahí algunos coches muy padres que podría llevar para correr, entonces está padre eso. Y luego el domingo tempranito hubo un evento en Querétaro, al cual seguramente muchos de ustedes también asistieron, donde es el CAIC, el Club de Automóviles Escala Querétaro, se reúne y organiza este evento súper padre, un evento muy grande, donde encontramos cosas muy interesantes, entre ellas una pequeña muestra de una de las colecciones más grandes de mini GT del mundo, no de México, literalmente, y me dicen ellos en voz del dueño, son las personas que más mini GT tienen en el mundo, prácticamente todos los modelos que han salido, los comerciales, pero aparte muchos modelos promocionales, muchos modelos únicos, algunos modelos que han sido obsequios especiales para algunas personas, ellos tienen uno de cada uno sin falta. Y bueno, en esta vitrina que tenían en la exposición, llevaron lo más importante, lo más raro, y tuvimos oportunidad de sacar un poquito de vídeo, sin audio, porque estaba la banda ahí, la verdad es que ni siquiera me había escuchado, pero nos da una pequeña muestra en un vídeo muy visual, obviamente, de toda la colección de camiones que existe en este momento de mini GT, más aparte algunas piezas súper exclusivas que nunca vamos a poder ver a la venta en balderas, muy rara vez en una subasta en Ebay, y que muchos de ellos han sido un obsequio del dueño de mini GT, a este par de coleccionistas que están súper locos, y que me encantó conocer su colección. Por ahí un abrazo a Alex y a Charlie, que realmente, wow, qué colección de mini GT tienen, y me picó la cosquillita ahí de ponerme a comprar algunos modelillos más raros, bueno, me traje un par de modelos bonitos de allá de Querétaro. Más otras cositas más, tengo por acá algunos bochos de Impala, muy chulos, un coche de carreras también de plástico, de plásticos hit, tenemos por acá un camión de refrescos mexicano muy raro, qué más, qué más, una foto única, que es un pedazo de historia de la carrera Panamericana México, van a ver qué chula de fotografía, motores, el programa de hoy va con todo, y bueno, para pronto, para pronto traemos 135 motores en la casa, bienvenidos todos, 48 likes, y ahorita van a ver cómo me gano esa diferencia de likes que traemos motores. Termino el resumen, acabando el evento en Querétaro, hace algunos cuantos años atrás había yo platicado con una persona que a través de Marketplace de Facebook me había estado vendiendo unos cuantos modelos de armar, modelos antiguos de Lodela, de Cipsa y de otras marcas, AMT, una marca que se llama Automodelo Plástico. Y bueno, en mi última plática con esta persona, hace como un año, año y medio, platiqué con ella y me dijo, oye, este, oye, cuántos te quedan, cuáles tienes, me mando una foto como de 20 modelos. Y si me quedan estos, y le digo, bueno, he de ir a Querétaro pronto, te marco cuando vaya para que me invites a ver los modelos y a ver si me los quedo todos. Total, acabando el evento de exhibición de coleccionistas de Querétaro, le marqué a esta persona, le caí en su casa y, oh, sorpresa, motores, me sacaron dos cajas gigantes, pero realmente grandes, van a verlas en el próximo video, con más de 90 modelos antiguos para armar. Modelos que yo considero son modelos de finales de los sesentas, principios de los setentas, poquititos hacia finales de los setentas, todos nuevos, todos sin armar, muchos con el celofán original cerrado todavía. Algunos, si bien les abrieron el celofán, lo acomodaron para que no se perdiera, entonces viene el celofán con su precio, con todo. Aquí tengo algunas pequeñas muestras, déjenme, les doy la primera de ellas. Vean qué chulada de modelos y les digo, voy a hacer un video especial con el unboxing de estas dos cajotototas llenas de modelos, pero por lo pronto, vean esta muestra, tiene su logotipo de México 68, lo cual nos da una pista de la edad de esta chulada de pick-up Ford modelo A. Alcanzan a ver todos los textos en español y vean, las cajas están limpias, no tienen suciedad, no tienen raspones, no están rotas, casi casi yo creo que han estado guardadas en una caja toda su vida. Los modelos nuevecitos sin armar, realmente un gran hallazgo. Y bueno, nos trajimos motores toda la colección, negociamos ahí toda la colección, se viene para la Ciudad de México y espero terminar este video para que lo tengamos listo el domingo por la mañanita y que tengamos todo el domingo para verlo con calmita. ¿Qué les parece? ¿No? Si salen temprano domingo ya lo verán por la tardecita, si salen más tardecillo, pues para desayunar va a quedar de lujo este video, que a ver cómo lo hago para compactar 90 modelos en 45 minutos, pero va a ser un video de súper lujo, algo que no se ve, definitivamente ya no hay. Estos modelos, cuando yo estoy en la cacería en Cuauhtémoc, muy rara vez salen uno o dos, ya muy maltratadas las cajas o ya con faltantes de piezas o la caja, pero el modelo ya armado adentro, ya con pintura, chorrado, en fin. El poder encontrar 90 modelos intactos en sus cajas de época es realmente, ha sido realmente una gran fortuna y la colección de armar crece, pum, así automáticamente a un nivel bastante, bastante profesional con esta cacería. Luego entonces, vámonos con algunas, vamos a pasar listas rápidamente. Saita Sunsunegui, Héctor Mauro Rocha de San Luis, Gonzalo Camarena, Guanajuato presente, Manuel Ardines desde Toluca, Julio Torres, Carlos Toledo, Micharli, Daniel Treviño desde Monterrey, Jerónimo Alonso desde Mendoza, Argentina, Haxboa Fetto, Cayo, ¿cómo estás? Francisco Javier Pérez, Bob Rueda, con Cosas Germán, Mauricio Blasio, Diego Viedo desde Argentina también, Oscar Iván desde California, buenas noches amigo, ¿cómo estás? Mi Conchis desde Tamaulipas, ¿quién más por acá? Pepe Mata, uf, ya avanzó el chat, así se fue el chat hasta arriba. Tenemos casa llena motores, 150 motores en este momento. José de la O, acompañándonos un ratito, desde el sur de la Ciudad de México, noche fría, ah, sí que hace frío el día de hoy, iba por un suéter, ya no me dio tiempo. Gama Hunter 40, acompañándonos, Juan Zárate, Miguel Hernández, ¿quién más por acá? Javier Sila, igualmente desde el sur del continente, Laurita de Tecnibuses, Hugo Villa, Eduardo Tomé, Vicente Fábrega, Emanuel Jiménez, San Bonchi desde Oaxaca, Lubin Moreno desde Venezuela, Pablo Francisco, dice por lo regular. Pablo, me encanta porque me está mandando una cantidad de mensajes en los comentarios de cada video que ve, me da como 40. Te voy a contestar un par nada más, Pablo, porque no me da la vida para contestarte tantos mensajes, pero muchas gracias por tantos mensajes porque nos ayudan a que YouTube diga, oiga, está bueno el video, hay que ayudarlo a que más gente lo vea. Aníbal Arenas desde Mendoza, Argentina, Nelfo ya nos acompaña, Gonzalo Díaz Parreño, que le gustó el bulldozer, los abrimos, no los abrimos, vamos a abrir muchos juguetes hoy motores. Excelio Gamer, Carlos Toledo, muchas gracias amigo por el apoyo para el canal, Don Jorge ya acompañándonos, Fro15Fro1B, oigan, toda la banda pesada está hoy acompañándonos, Alex Aguirre igualmente ya acompañándonos desde La Campestre, Churubusco, Marco González, La Fer, Fer, besote para mi Fer allá con Don Jorge. ¿Cómo estás? Dice, ¿dónde conseguiste tu combi de portada? Está hermosa. Parte de las cacerías que hicimos este fin de semana en Querétaro, fue en este par de modelos súper lindos, lo estoy sacando del estuche para que lo vean, vean qué lindura de pieza motores, qué lindura de pieza, parecen de resina, no me he animado, lo desmontamos, quieren ver que lo quitemos de aquí para ver si es de resina o es de metal, la verdad es que lo vi, no conocía yo esta marca, se las comparto, se llama Ghost Player, como jugador fantasma. Y bueno, llegando luego, luego me causó un poco de intriga esta marca Ghost Player y me fui al internet para investigar un poco más, no encontré nada, es una marca nueva. Investigué un poquito más y encontré que venden estos modelos en China, son chinos y los encontré a la venta en Alibaba, seguramente el vendedor que me lo vendió, los trajo de allá, yo no los conocía, no los había visto, pero me parecieron de una calidad excepcional, vienen con su pequeña placa de Moon Ice, ahí en este caso, numerado el 421 de 500, pero me encantó el que está en el suelo, literal, déjenme, le quito la cubierta para que no nos haga tanto brillo, me quito yo para que no perdamos el foco, vean qué lindura de pieza motores, la verdad es que me pareció súper, súper, súper linda, está pesada. Vamos a sacarla de la base, si están todos de acuerdo, déjenme buscar un pequeño desarmador, aquí tengo uno, quiero removerla de la base para ver si es resina o es metal, no lo siento tan frío, vamos a quitar este par de tornillitos y vamos a ver qué dice por abajo esta pieza, por el tipo de acabado que tiene en la pintura, se ve muy gruesa la pintura, la base es plástica, no, creo que sí es diecast motores, creo que sí es diecast, está, ya no la puedo poner, para qué la quité, para qué ando de metiche, ya no la puedo quitar, ya llegó la micha, ya anda aquí a un costado mío viéndonos y pensando, a qué hora me va a hacer caso, déjenme, la voy a regresar a la base antes de que se me pierdan los tornillos, es todo un acto de malabar aquí, el regresar esta pieza a la base, con todo cuidado, y bueno, algo padre de esta pieza es que no había una, había dos motores, había una variante, inicialmente la que capturó mi mirada, fue la segunda opción, esta amarilla fue la primera, la segunda que vi, la primera fue esta, que ni siquiera la he abierto, y esta está como en color zamak, vean qué linda se ve, es lo mismo, pero sin pintura amarilla, ¿a poco no está de miedo motores? De súper miedo, y así en color, la abrimos, cerrada con este plástico, que de hecho viene medio sucia, como que trae algunas etiquetas de, precio eso, vamos para afuera, con este plástico, la quiero tocar, la quiero tocar, ya me voy al final del chat, Angelito, por aquí acompañándonos, Miguel Rosa Silva, reportándose, Martel Guerrero, buenas, yo soy nuevo, me encantan los lancias, espero que tengas algunos, son autos hermosos, saludos desde México, desde México, sí tenemos muchos lancias, algunos, algunos lancias, en Politois McGregor, tengo muchos, y si pensabas que no había lancias mexicanos, pues hay muchos lancias mexicanos, de los años, de los años 60's, wow, fíjense, este viene en una base blanca, a diferencia del otro, que viene en una base negra, también debe de venir, numerada, sí, es la 43 de 300, la sacamos, vamos a sacarla, no la quiero dejar aquí, estos quiero disfrutar los motores, porque si los guardamos, porque no, se raya la cajita, y, y, les da la luz, y no, 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 yo quiero sacarlos, para disfrutarlos, oigan, qué lindo, qué lindo, detalle, están muy premium estos, ahí vean, dice el número 43, de 300 piezas, en este acabado, zamak, y literal, está en el suelo, no creo que rueden, para nada, creo que rueden, estas piezas, no nos robe foco, pero el diseño, les quedó, muy bonito, muy, muy, muy bonito, bueno, básicamente, una con pintura, una sin pintura, de este par de combis, de la marca, Ghost Player, que ojalá hagan más modelos, hagan más piezas, encontré que hay algunos Porsches, también, de esta marca, hasta parece un custom, no, están de miedo, de miedo, yo sé que no son piezas vintage, este, y si me pregunta, Antonio, ya te vas a meter a coleccionar, piezas, más modernas, vienes con este back, así de Moon Ice, pues la verdad, es que piezas, de este nivel, me gustan, y no estuvieron, para nada caras, cuánto pagué, por cada una de estas, pagué, 600 pesos, el equivalente, a 30 dólares, me parecieron, muy bonitas, como vendían, sus impresiones, les gustaron, este par de combitas, de Ghost Player, marca china, de la cual, no hay mucha historia, ni mucha información, dice Eduardo Tomé, están muy padres, Mario Razo, aquí llegando a saludar, hermano, cómo estás, Maquinita Wills, Toño, vas a Valder el sábado, claro que sí, voy a Valderas el sábado, están muy padres las combis, dice Marco González, gracias Marco, que respire, dice Caigas, ya respiraron un ratito, que siga respirando, está hermosa, hermosa, estamos re locos, motores, estamos re locos, pero para qué son los juguetes, hay que divertirse, hay que enamorarse, de esta pasión, por los juguetes, por acá, Anónimo Drama, llegando, desde el ombligo de la Jusco, dice Gonzalo, que en Aliexpress, hay una variante de Golf, esa no estaba, esa no la vi, hay que estar padre, fregones, platíquenme, ¿quién de ustedes ha comprado, en Aliexpress, llegan bien aquí a México, los juguetes, no se pierden los envíos, yo tengo dudas, porque ya en el pasado, les platicaba, hemos comprado en Aliexpress, pero vivíamos en Monterrey, y nunca llegó nada, no sé si aquí en México, sí llegan los paquetes, de Aliexpress, sé que tardan, dos meses, o no sé cuánto, pero, o sea, es fiable realmente, el invertirle, en traer un par de pesos, piezas bonitas, y si llegan, Alejandro Landeros, dice muy chulas, pero prefiero los Hot Wheels, ok, vamos a darle gusto, Alejandro Landeros, y seguimos con el unboxing, motores, vean que chula, me faltaba, esta variante, en color amarillo, con rojo, en White Walls, y ya salió, ya salió, ya salió, salió en su cartoncito original, esta pieza, tiene fecha, y es del 90, como sé que es del 90, bueno, tiene por acá, la leyenda, de que es de Mattel, del 89, aquí está, en los 89, y regularmente, está, este registro, es de un año antes, entonces, se vendió en el 90, regularmente, salen, ya ligeramente amarillento, el, el Amica, trae por ahí, algún pequeño brochure, no sé si este, salió en México, importado, eso creo que no, y bueno, este viene rotito, motores, estos plásticos, con el paso de los años, se hacen quebradizos, se rompen, hay veces que se transportan, estos modelos, en mensajería, eso, y como viene golpeando, viene chocando el coche, por dentro del acetato, ahí ves que se quiebran, y en este caso, creo que lo vamos a sacar, lo sacamos o no motores, y Esteban Nani, ya dijo, libertad, gracias por, exclamar libertad, mi querido Esteban, vámonos, que respire, que respire, este Bugatti, amarillo, naranja parece, nuevecito, primeras manos, que lo tocan, en 30 años, que lindo está, tanto para la colección, de Bugatti, como para la colección, de White Walls, creo que es una excelente, adición, este modelo, que les parece, bueno, son como 5 o 6 modelos, de autos clásicos, de esta época, fabricados, por Hot Wheels, hay un Mercedes 540K, hay un Duesenberg, hay un Cadillac, el Talbot, aquí tengo un Talbot, que también agarramos, vean, que chulada, me faltaba en este color, el Talbot, también salió, White Walls, y que nos lo traemos, ¿cuánto creen, que costó esto, motores, cuánto creen, 50 pesitos, el equivalente, a 2 dólares y medio, medio, sucio, ahí el cartoncito, pero, por lo demás, está como nuevo, y este tiene, año de, ¿qué año tiene? del 94, o sea, que es del 95, muy linda pieza, tiene 20, 28 años, que se vendió, lo sacamos también, vámonos para afuera, vámonos para afuera, ya no quiero ver cartones, listo, motores, está chulo el color, este creo que nada más, lo tenía en color blanco, ahora lo tenemos en blanco, y en este azul metalizado, y bueno, está para, al fin se tiene tanto tiempo, en el cartoncito, que ya está, se sobó aquí un poquito, la pintura, por la fricción, con el cartón, hay que darle un poquito de cera, a ver si sale, ese detallito, prueba, otra pieza bonita, para la colección de, White Walls, y venía esto, venía esto adentro de, adentro del Bugatti, con el Bugatti, esta oferta expira, el 30 de junio, del año 91, ya expiró, y que decía, Speed Points, puntos por velocidad, ¿no? Busca por los Speed Points, en los paquetes, de tus Hot Wheels favoritos, está simpática, esta pequeña publicidad, por acá Jorge Rongo, está esperando a ver a la micha, que aquí andaba hace un minuto, ¿dónde andas? Aquí andaba, ahorita regresa, no se preocupen, y bueno, es parte de la publicidad, que trae acá, si juntabas los puntos, no te regalaban nada, nada más juntabas puntos, que te ayudaban a poder comprar, el cronómetro, o esta cabina de pintura, una televisión compacta, de 5 pulgadas, o la chaqueta, de Hot Wheels, para los niños, entonces tenías que, registrarte, enviarlo por correo, a un apartado postal, también había exhibidores, y algunas cosas más, que podías, aplicar, en la promoción, está simpático, vamos a guardar, este folletito, porque es parte de la historia, de los Hot Wheels, les parece ya estos, hámonos, basurita, dice Esteban Nani, cartón sucio, sucio, cartón libertad, no voy a sacar, todos los cartones de hoy, pero aquí me encontré, un par que están interesantes, ahorita se los comparto, Luis Rea, llegando, Anónimo Drama, esos Hot Wheels, respirando libertad, qué bonito, vamos a cantarles una canción, un Talbot Lago, efectivamente, mi querido, Diego, es un Talbot Lago, un auto muy bonito, que podría estar, en el Museo Mulin, un museo, que visitamos, en California, el año pasado, y que si no han visto, el par de videos, que subimos de este museo, se los han perdido, váyanse a los videos del canal, y busquen, Museo Mulin, M-U-L-L-I-N, y tienen puros automóviles, de Bugatti, antiguos, de Talbot, una marca francesa, también, de los años 20s, 30s, de Lash, de La Jai, y otras marcas, que ya ni se conocen, hoy en día, que crearon, los mejores, y más bonitos, autos, de los años 20s, y 30s, del mundo, literal, y así nos dice, Gonzalo Díez Parreño, el Talbot Lago, ha ganado varias veces, el concurso, de la elegancia, de Pebble Beach, allá en California, que es el, uno de los más importantes, a nivel mundial, donde se premia, a los autos, más hermosos, del mundo, de acuerdo, José Enríquez, aquí en Florida, venden 5 dólares, cada uno, en una casa, de empeño vintage, acá costó, 2 dólares y medio, y había una pila, si no todos eran, White Walls, pero si había muchos, y de algunos, incluso, pues ahí se quedaron, no los trajimos, todos, o sea, había dos o tres, de cada uno, era un gran volumen, de Hot Wheels, y vean, esta chulada, un Corvette, un Split Window, este tipo de cartón, creo que no tengo, ninguno de este estilo, voy a guardar uno, tal vez este, todos son modelos, que se vendieron, en Estados Unidos, traían este tipo, de numeración, cuando vienen los empaques, que viene, este tipo de numeración, es que fueron modelos, vendidos en Estados Unidos, nunca en México, y seguramente, bueno, este vendedor, está trayendo un lote grande, o varios lotes grandes, y está revendiendo acá, y hay mucha gente, buscándolos, y comprándolos, yo creo que este, lo voy a guardar así motores, porque me gustaría guardar, un poquito de la historia, de estos cartones, o que no tengo ninguno, así de limpio, está realmente nuevo, parece que lo descolgaron apenas, y bueno, le voy a poner un protector, y lo vamos a guardar así, como un testigo, de la historia, ¿les parece? testigo de la historia, de este banani, ese realmente, tiene el empaque impecable, libertad, libertad también, ¿por qué no? que respira el corvette, dice Martel Guerrero, ¿lo abrimos motores? ¿lo abrimos? podría ser, el siguiente modelo, que voy a compartirles, estimada y querida audiencia, de este miércoles 2 de agosto, he de confesarme, he pecado motores, he pecado, he pecado, y he levantado del piso, un modelo, que no debía haber levantado, pero su diseño, me cautivó, su color, me cautivó, me aculpa, me aculpa, me declaro, culpable, de haber comprado, un automóvil, de color, vean, que chulada motores, que chulada, no es, no es el color, de la muñeca, es un color, como fosforescente, está realmente, muy brillante, el color, y bueno, este corvette 58, con el motor expuesto, es una locura, y trae black walls, o sea, trae unas llantas clásicas, de los 80, que me gustan mucho, que bonito el rosa, libertad, libertad, dice Esteban, anda con todo Esteban, que hacemos, lo dejamos en su empaque, de color, provocador, provocador, si, porque provoca, este, provoca diferencias, y cambios de opinión, acá, es un modelo del 95, vean, tiene, 28 años, y está impecable, también su cartón, que hacemos motores, me gusta, me gusta verlo así, llego por aquí, Beto Lomelí, dice Javier Sila, para conservar las tarjetas, y blister intactos, y como nuevos, hay que pasarle acetona, en la parte del pegamento, y sale limpio, yo lo sé, pero no tengo, ni acetona, ni tiempo, este programa corre, corre, mi querido Javier, entonces, hay que, darles aire, rápidamente, ahora, que hacemos, abrimos el, corbetito, vean, que chulada de diseño, eh, estos, eran diseños, Hot Wheels, no los autos, eh, fantásticos, que vendes hoy, que, se ven por millares, en las tiendas, esto lo veías, en la tienda, y te invitaba, a soñar, vean, ese motor expuesto, esa línea del Corvette, está espectacular, Manuel Ardines, opina de que no lo abra yo, no sé, estoy indeciso, con este motor, la verdad, es que me gustó, mucho, eh, se me hace una pieza rara, no, igual se me hace una pieza rara, el Bulldozer, el Bulldozer, es una pieza, gigantesca, enorme, tiene un tamaño, enorme, para que los comparen, vean, una pieza normal, y vean el tamaño, del Bulldozer, no es un Hot Wheels común, ábrelo, 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 está padre para dejarlo así, ábrelo, ábrelo, la línea de construcción, de Hot Wheels, es muy rara, qué tan raro será este Ángel, tú que todo te lo sabes, cuéntanos, valdrá la pena, conservarlo así intacto, o le damos aire, lo que nos diga Ángel, hacemos, si me dice Ángelito, dale aire, le damos aire, se me hace curioso, el que esté nuevo, y el tamaño que tiene, y por aquí, la opinión está, está, está dividida, ¿no? Nelfo dice que algunos modelos, tienen que quedarse así, para la posteridad, Emanuel dice, ábrelo, Arturo Islas, consérvalo, Efren, no, no qué, Fernando Javier Partida, consérvalo sin abrir, es una pieza interesante, motores, si yo nunca había visto, un Hot Wheels, tan grande, hay un montón de camiones, hay un montón de camiones, de Hot Wheels, si Ángel Centeno, no se manifiesta pronto, y nos da su opinión, este, hacemos una pequeña encuesta, un volado, para quien no sepa, que es un volado, allá en Sudamérica, o en España, un volado, es sacar una moneda, es un cara o cruz, prácticamente, y que la suerte decida, el futuro, de esta pieza, vámonos, con otro parcito, este los tengo aquí, en mi escritorio, desde hace ya, algunos días, pero no los había yo abierto, de hecho, son de la semana anterior, y son de este mismo, de este mismo vendedor, que traía muchas piezas, se trata de, el Auburn, 852, otra pieza, de los autos clásicos, y tenían, estas dos variantes, rojo, con salpicaderas negras, y rojo, con salpicaderas rojas, estaban los dos, estos, que me late, que si los, abrimos, no, o los dejamos así, ando causando ya, un poquito de controversia, y porque aquí ya me dice, Víctor, si fueran míos, los dejo así, no lo sé, fíjense que estos cartones, no están intactos, como me gustan, de qué años son estos dos, 1990, es uno, y 1992, el otro, como ven, les damos aire, guía revista, dice, consérvalo en blister, quiero pensar que están, opinando aún, acerca del bulldozer, una pieza rara, coleccionando ando, dice, ábrelos porfa, para deleitarnos, saludos desde el Valle de Chalco, Mauricio Blasio, cerrados, y además están muy, están muy equis, esos cartones, dice Marco González, Beto Lomelí, es una mala influencia, que los abra, Martel Guerrero, esos sí merecen respirar, estos sí, no estos para pronto, los abrimos, vámonos, vámonos, no abrir, dice, por fin, por fin, don Jorge, ya estaba yo a punto, de abrir este par, ya estaba yo a puntito, el otro, porque estaba roto el blister, por eso lo abrimos también, y el Talbot, estaba doblado, el cartón, no me encantaba, estos están, medio maltratados, ¿qué hacemos? aire, abrirlos, a ver ya, vamos a una encuesta rápida para los Auburn, abrirlos o no, y ahí el dilema, así se llama el título de la encuesta, abiertos, y cerrados, listo, ahí están, ahí están las opciones, ayúdenme a votar, ¿qué harían ustedes con este parecito, motores, están chulos, fíjense que no tenía yo ningún Auburn, en la colección, son los primeros dos que encuentro, curiosamente los dos son White Walls, y los dos estaban juntillos ahí, en este puesto, ay perdón, no le, déjenme, quitar aquí, quitar aquí, preguntar a la comunidad, ahí está, perdón, ahí está ya la encuesta, ahora sí motores, vamos a darle exactamente un minuto a esta encuesta, para no hacerla tan cansada, un minuto, ay abiertos, va con todo, quieren que respiren, ¿verdad motores? quieren que respiren, Germán Juárez y familia, por acá llegando, buenas noches familia, ¿cómo están? ya andas, te hemos extrañado Germán, yo abriría, el de los guardabarros negros, ese va a ser el primero, el de los guardabarros negros, me declaro impedido, oxígeno, dice Esteban, oxígeno, y bueno, la encuesta está andando, abiertos va en 69, cerrados va en 31%, difícilmente, a este ritmo, se van a revertir, las opiniones del público, entonces, yo creo que, me estoy acercando a, el de salpicaderos negros, y estoy a punto, de aplicarle la quebradora, aquí para sacar, del interior, esta chula, de pieza, White Walls, ¿qué haces por allá, mi chav, ven? ¿quién sabe qué está haciendo? y bueno, finalizamos la encuesta, ya, ya, se acabó, se acabó, se acabó, ahí está el resultado, motores, y bueno, la Vox Populi, manda, que saquemos, a este, de este letargo, de tantos años, que lleva, otro White Wall, liberado, el día de hoy, vean, qué linda pieza, algo tienen, estos modelos, clásicos, de los años 80, que son bastante, bastante, lindos, me gustan, me gustan, me gustan, y obviamente, contrastan, muy bonito, con las llantas, de cara blanca, los hacen ver, más elegantes, es una colección, que no es tan grande, los modelos, de autos clásicos, con White Walls, no sé cómo voy, pero ya no me han de faltar, tantos motores, y bueno, como ustedes lo pidieron, vámonos, con el siguiente, vámonos, con el siguiente, y ya vamos a darle, aire motores, vámonos, como si fuéramos, niños de los 90, ya respiró, ya respiró, también está bonito, no me encanta, que las salpicaderas, son puro plástico, y el auto, está pintadito, lo que es metal, obviamente, con la pintura roja, muy brillante, luce mucho, y el plástico, de las salpicaderas, si se ve, ligeramente, plasticoso, todavía, en esta época, teníamos autos, con base metálica, que pesan, eso me gusta mucho, me gusta mucho, muchas gracias, Javier Méndez, por el apoyo, para el canal, amigo, todo suma, todo cuenta, y eso se va, para un fondito, que acumulamos, ahí, para irnos de viajecito, y, traerles un videito, así, mucho más, coquetón, de acuerdo, somos en este momento, 200 motores, y podemos celebrar, esos 200, 206 motores, en la casa, ya me gané like, con los White Walls motores, o todavía no, muchos vienen llegando, y no vieron, tampoco, estas chuladas, ahorita vamos a volver, a sacarlas, para aquellos motores, que vienen llegando, un poquito tarde, al show, si nos acompañan por acá, en un rato más, volvemos a compartirles, estas chuladas, de esta marca, rara, que se llama, Ghost Player, una marca, que no conocía, nuevecita la marca, y bueno, son piezas, de edición numerada, que nos encontramos, allá en Querétaro, en el evento, y que me volaron la cabeza, estaban súper, súper lindas, ya Mario Razo, dijo, mías, vamos con este tesoro motores, este es un pedazo, pedazo de historia, del automovilismo, en México, no sé, si exista, una imagen, igual a esta, yo puedo pensar, que no, no he consultado, aún, otros libros, mi libro, que tengo, mis libros, de la carrera, panamericana, ni otros materiales, pero, quiero pensar, que podría ser, una pieza única, parte importante, obviamente, de la historia, del automovilismo, en México, es una foto, muy grande, muy maltratada, como pueden ver, no ha tenido, una buena vida, esta fotografía, pero lo que están, a punto de ver motores, es, algo, que, a mí me voló la cabeza, espero que también, les súper encante, y vámonos, con todo, Diego Maribel, como estás Maribel, vean que chulada motores, esto es pura historia, de México, y aparte, vean la resolución, que tiene la fotografía, les leo la foto, un poquito, es un equipo, el equipo mexicano, se llamó, aquí viene el nombre, del equipo, equipo mexicano, que compitió, en la quinta carrera, panamericana, México, y este equipo, estaba conformado, por cinco vehículos, todos, son de la marca, Buick, y bueno, tenían patrocinio, alcanzamos a ver, de Coca-Cola, y de llantas América, por aquí viene el logotipo, de llantas América, en el salpicadero trasero, Mobile Oil, también era, patrocinador, y, todos estaban decorados, al mismo estilo, de acuerdo, no tengo, un dato exacto, de dónde es, esta fotografía, donde fue tomada, podría ser, Chapultepec, si alguien, conoce este lugar, ayúdenme a, ubicarlo, en los comentarios, podría ser, alguna fuente, de Chapultepec, que es un parque, muy grande, acá en, Ciudad de México, un parque muy grande, muy antiguo, y bueno, la foto me encanta, digo, está maltratada, yo sé que los años, eso no la han cuidado, seguramente salió ahí, de algún montón, de documentos, o papeles viejos, habría que restaurarla, pero, como documento, está súper importante, dice Ángel González, si es en Chapultepec, ¿qué parte de Chapultepec, será Ángel? Muy, muy cierto, el carro número 112, Mario, Fernando Razo Maciel, y bueno, viene el nombre, de piloto y copiloto, de cada uno, de los autos, el carro número 111, Luis Leal Solares, que es un piloto, que corrió muchas carreras, en los años 50, no solamente, carrera panamericana, y Alfredo García Ávila, el carro 112, Fernando Razo Maciel, que también fue un piloto renombrado, piloto mexicano, y Sergio Campos Yañez, el 113, Ricardo Ramírez, y, Josafat Larios, carro 114, Héctor Riva Palacio, y Carlos, ¿qué dice? Convey, y el carro 115, Julio Mariscal, Julio Mariscal, también fue un piloto renombrado, en la época, me gusta esto, que dice en la parte baja, equipados, con llantas, América, esa es una buena pista, tal vez, acerca del origen, de esta foto, y pudiera ser una fotografía, que reprodujeron, varias veces, y que estaba colgada, en los distribuidores, de llantas América, en la época, no es una marca, muy conocida, no es una marca, como, Goodyear, o Firestone, o Euskadi, o la marca, General Popo, que era una marca, de los años 50, ventas, llantas América, seguramente, era una marca, con menos, tiendas, y bueno, definitivamente, motores, hago un pequeño, acercamiento, para que vean ahora, aquí, más de cerca, a esos pilotos, a esos autos, obviamente, todos los autos, están equipados, con llantas América, se alcanza a ver, ahí el nombre, que fue incluso, pintado de blanco, en las llantas, una joya, de documento, histórico, de el automovilismo, en México, la quinta carrera, panamericana, se corrió, en 1954, dice Manuel Ardínez, yo creo, que es la segunda, sacción, del bosque, de Chapultepec, Ángel González, ya lo verificó, es una fuente, que está en Chapultepec, y es del siglo, 18, una fuente, muy antigua, gracias Ángel, gracias Manuel, Arturo Saldaña, lo más lo de él, es que lamento, no haber guardado, un solo carro, un 64 del 70, calculo, que pasaron, por mis manos, al menos 100, pues, siempre es momento, de volver a comenzar, Arturo, hay muchos, muchos modelos, de Matchbox, que siguen saliendo, de los 70, y bueno, recuperar tu colección, volverlos a atesorar, es mucho de lo que hacemos, muchos de los motores, que estamos en, aquí en el canal, por lo pronto, la foto voy a, tratar de conservarla, lo mejor posible, ahora en un lugar seco, con un respaldo, de cartón, intentando preservar, este pedazo de historia, para el futuro, les gustó la foto, motores, regalen un like, si no me han regalado, su like, somos 214 motores, en este momento, 132 likes, para este miércoles, de motores, número 97, que está de lujo, con este pedazo, de historia, que me encanta, como ven motores, la regreso de una vieza, esta cartera, que le hicieron, para poder guardarla, y que no se nos maltrate más, los leo un poco, me parece que es uno, de los accesos, al parque de Chapultepec, la entrada, del paradero, de colectivos, frente a la secretaría, de salud, Eduardo Tomé, está increíble esa foto, muy chula, muchas gracias Eduardo, por acá, el señor presidente, saludando a Abraham, Germán Juárez, saludando, Coca-Cola, siempre presentan, los mejores eventos, decían en aquel entonces, claro que sí, dice Esteban, Nani, nunca es tarde, en este hobby, muy cierto, y tú podrías pensar, no, esos juguetes, ya pasó mucho tiempo, no los volveremos a ver, este, créanme, todo se puede conseguir, hoy en día, y, un ejemplo, es esta colección, les digo, que acabamos de comprar, de más de 90, modelos, de armar, antiguos, que vienen de un solo dueño, una persona que falleció, y sus parientes, están, me vendieron, la parte de todos los coches, de esta colección, coches de armar, les compartí hace ratito, este primer modelo, y bueno, todos están impecables, todos en sus cajas, este en lo particular, con la fecha de, México 68, es un modelo, que tiene 55 años, y que nunca fue armado, vean que bonito, vienen por las, partes de atrás, de estas cajas, el entonces logotipo, de plásticos, Lodela, Lodela, era el apellido, del fundador, de esta compañía, de plásticos, y es López de Lara, y bueno, usaron los, los moldes, de la marca, Rebel, una marca, norteamericana, en aquel entonces, ya actualmente, Rebel, fabrica en Alemania, los modelos de armar, pero en estos años, Rebel, era una compañía, norteamericana, que se asocia, con Lodela, para fabricar en México, toda su gama, de modelos de armar, entonces, este es uno, les digo, son más de 90, como 90, volver a contarlos, como 91, 92 modelos, todos están nuevos, todos están impecables, y este próximo video, el próximo domingo, estrenamos video, temprano en la mañana, con el unboxing, de las dos cajas, no va a ser en vivo, va a ser un video grabado, para que me dé tiempo, de con calmita, ir explicando, editar, y que quede un documental, del hallazgo, de este cofre del tesoro, que son dos cajas gigantes, llenas de modelos, de armar, vintage, les voy a compartir, otra pieza, que esta, en lo particular, me voló la cabeza, y ya la conocía, yo esta pieza, la vez que la vi, por primera vez, estaba muy maltrada, la caja, y me pidieron una fortuna, no la compré, y ahora, los dioses, de la cacería, me dan, su gracia, y hemos conseguido, esta pieza, impresionantemente, hermosa, en su celofán, original, motores, así de nuevo, está este juguete, de armar, la marca, AMT, es una marca, de modelos, de armar, norteamericana, que también, se fabricó, en México, y aquí en México, se llamó, automodelo plástico, y vean, que chulada, de auto futurista, este modelo, el AMTronic, y bueno, la pura caja, es una delicia, aparte, de que está todo, en español, dice por acá, imprez, imprenta Coyoacán, pequeños detalles, muy interesantes, que traen, ya te vi Maribel, ya te vi, cómo estás Maribel, qué bueno, que vienes a saludar, muchas gracias, para el apoyo, para el canal, este, lo que pasa, es que luego llegas tarde, y por ahí, comentas, y yo no leo todos los mensajes, pero me da gusto, verte, escucharte bien, leerte bien Maribel, qué bueno, que te has recuperado, y bueno, vean, qué lindura, qué lindura, de gráficos, que trae todo, en español, dice, llantas futuristas, tiene este modelo, modelo, muy, muy, muy raro, que dice, que es un visitante, del siglo XXI, fabricado por AMT, costaban 39, 95, dice, dos coches en uno, modelo a escala, auténtica, en uno a 25, modelos muy raros, este vehículo, futurista, multi, multi, servicial, ven, qué lindos gráficos, literal, motores, parece que está nuevo, o sea, no, está nuevo, de hecho, ya lo abrimos, déjenme, se los comparto abierto, trae un pequeño display, en el interior, está, está de miedo, es ese tipo de juguetes, que, se me abren los ojos, a full, cuando me los encuentro, y, hago lo necesario, para traerlos, y que sean parte, de la colección, vean cómo viene, su garantía, un pequeño display, para colocar, el modelo del siglo XXI, su instructivo, que viene acá, nunca ha sido armado, y todas las piezas, aún en sus bolsas, nuevo, 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 es una caicería, increíble, el celofán original, nada más, lo doblaron, hacia adentro, y por eso, permaneció aquí, protegiendo, la caja, de esta chulada, imagínense, que otras piezas, vienen en esas cajas, motores, son más de 90 modelos, ese video, va a ser, un documental, obligado, de historias de motores, les digo, próximo domingo, por la mañanita, por ahí estará, ya disponible, para que se desayunen, con él, a lo largo del domingo, que lo vean, es un video, que no tendrá pérdida, y que más que un video más, esto va a ser, literalmente, un documental, ¿qué pasa? si hoy en día, ustedes se van, por ejemplo, a buscar información, en Google, acerca de esta marca, de modelos, AMT, fabricados en México, el resultado es, cero, no hay, una sola, reportaje, nota, blog, este, video, AMT, en México, hay un vacío, enorme de información, aquí vienen, un montón, de modelos, grandes, en sus cajas, viene el de hora, vienen, un montón de modelos, super clásicos, y nuevos, si ustedes, buscan información, acerca de los modelos, fabricados por Sipsa, donde tomaron, los moldes, de una marca, norteamericana, que se llama, Pyro, como estos, que les he estado, compartiendo, hace unos días, no, Sipsa, Pyro, pues, no existe, nada de información, por ahí encontrarán, dos fotos, ya muy viejas, todas, pixeleadas, cero información, aquí viene, casi, la colección, completa, si ustedes, buscan, un poquito, más de información, acerca de Rebel, Lodela, ahí si hay, un poquito, más de información, porque Rebel, fabricó, muchos aviones, sin embargo, hay poca información, de coches, hay mucha información, de aviones, hay tal vez, unos 10 o 12 videos, en internet, pero son videos, de 5 o 10 minutos, aquí haremos un video, de 45 minutos, compartiéndoles, la crema, y la nata, de Rebel, Lodela, en modelos, nunca jugados, les digo, este video va a quedar, me voy a lucir, motores, me voy a lucir con ustedes, haciéndoles un video, de super lujo, pregunta Esteban, Lodela, es una sigla, no, es la contracción, de un apellido, eran dos fundadores, si mal no recuerdo, eran Apolo, y Amilcar, son los nombres, de los fundadores, y se apellidaban, López de Lara, Lodela, López de Lara, ese era su apellido, y fue una marca, super famosa, todos estos modelos, de armar, se vendieron, durante décadas, en todas las ciencias, de autoservicio, yo mismo, de niño, tuve muchos, de estos modelos, de armar, todos los armé, y se hicieron pedazos, y los tengo aún, en una caja de zapatos, desarmados, pero ahí están, ya sin instructivos, ya sin las cajas, las piezas, lo que sobró, de aquellos autos, y con ese mismo anhelo, de recuperar, ese heladito, ese cachito, de mi historia, como coleccionista, y como amante, de los autos, es que, tiene prácticamente, dos años, que me he puesto, a volver, a empezar, a coleccionar, modelos de armar, y bueno, hemos corrido, con mucha suerte, encontrando, esta colección, y los modelos, que ya tenemos, que son, ya bastantes, salud motores, que toman por allá, en casita, yo por acá, puro guarras, puro tequila, no, si me tomo un tequila, ahorita motores, empiezo a decir tonterías, pregunta, Oscar Iván, podríamos saber, cuánto pagaste, por ese tesoro, de autos, de armar, no, no podríamos saberlo, pagué, un muy buen precio, luego te cuento, por acá la familia Benítez, saludando, cómo están, Joicita, Rojo, y Elenita, Israel llegando, Israel García, qué tal, Manuel Jiménez, salud, salud Manuel, gracias por brindar conmigo, porque nadie más brinda conmigo, nomás tú Emanuel, tú si me comprendes, 90 modelos, eso da para Video Only Lodela, está mezclado, es una caja de 90 modelos, de muchas marcas, vienen unos poquillos modelos, norteamericanos, importados, viene mucho, mucho Lodela, mucho Zipsa, mucho, AMT, automodelo plástico, son súper raros, y alguno que venga importado, y con eso son 90 modelos, entonces voy a enfocarme en el video, obviamente en lo más raro, en lo nacional, pero iremos sacando de esas dos cajas, platicando con ustedes, algunas historias, las que yo me sepa, obviamente, y las que no las investigo, y por ahí les pongo, información en los títulos, para que sepan, y aprendamos un poquito más todos, dice Bob Rueda, hagamos una trivia, el que adivine, le regalas un modelo, puede ser, seguramente habrá algunos modelos repetidos, que ya tengamos en la colección, seguro que los hay, y por qué no, podríamos hacer una trivia, ya me comprometo, va, qué les parece una trivia, la próxima semana, próximo miércoles, y obsequiamos un modelo, de esa caja, de los modelos de arma, qué les parece, va, dice Massa, y coincido con él, el precio no importa, queremos verlos, felicidades por la compra, gracias Massa, no pasa todos los días, no pasa todos los días, que de pronto, usted dice, no hay que hay unos juguetitos, en casa del tío, no ve a verlos, a ver si te los regala, y llegas esperando, que sea una cajita, con algunos, carrillos usados, y de pronto, que el tío, era coleccionista, y que tiene, montonales de cosas, y todo estaba nuevecito, y tú estás ahí, y te los quieren dar, o vender, y no hay nadie atrás de ti, y de pronto, eres el ganón, o sea, no pasa todos los días, motores, y más con lo que pasa, hoy también, a través de redes sociales, porque, hay un boom, finalmente, para quien nos digan, oye, es que es culpa, de los influencers, el que los precios, aumenten tanto, antes que no había videos, era mucho más barato, pues sí, pero antes que no había videos, éramos 20 coleccionistas, y ahora somos, aquí en el garaje, ya somos, más de 12 mil 500, entonces, a mayor demanda, pues los precios, de pronto suben, esta colección, fue a un precio, muy justo, y les agradezco, por ahí a Ángeles, ya Enriqueta, si me ven por acá, el que me hayan, primero, hayan tenido la confianza en mí, para vendérmelos, y segundo, el que me han permitido, ser el nuevo, guardián de esta colección, en honor de su hermano, y créanme que vamos a, a respetar estos modelos, cuidándolos, protegiéndolos, y documentando, para que la gente, conozca, acerca de ellos, ¿no? De hecho, déjenme pedirles, a ellas, el nombre del dueño original, de la colección, porque me gustaría, agradecerle, hacerle un reconocimiento, también, en este video, el haber preservado, estos modelos, durante tantos años, es una colección, preservada, 55 a 60 años, entonces, realmente, no está tan fácil, y en tal volumen, es difícil. Pregunte Manuel, si vi algún, algún Winros, por allá en Querétaro, creo que si vi algunos, Winros, de hecho, los vi, me acordé de ti, Manuel Ardines, excelente que los hayas conseguido, Toño, si estuvo de super lujo, me encantaron, vámonos con, menos bla, 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 como me piden, y más piezas, coquetonas, vámonos con otros White Wolves, no sé si sigues por ahí, Angelito, no te veo, Ángel Centeno, repórtate, Ángel Centeno, repórtate, y dime, esta pieza es rara, en este blister, la sacamos, o le respetamos el blister, Angelito, dame tu opinión, dame tu opinión, pregunta Lubium, Lubin, Moreno, Toño, ¿qué marca en un 64, es el mejor que ha sacado, el Corvette 62? Es una buena pregunta, en un 64, no hay muchas opciones, Johnny Lightning, Hot Wheels, Corvette 62, en un 64, yo que sé, es una buena petición, para la comunidad, el que nos compartan, sus Corvettes, año 1962, o sea, todavía, el Corvette, que es anterior a este, sí, este ya es 63, en adelante, es el tipo, el C3, tú te refieres al C2, es el Corvette C1, bueno, está, está, customizado, obviamente, pues el Corvette C1, este es el Corvette C3, el Corvette C2, no tengo ninguno, por acá, no, miento, miento, este es el C2, es el C2, estoy mal, este es el C2, el C1, es de un solo faro, ¿dónde tengo uno, por aquí? estoy pensando, ¿y quién lo ha fabricado, más bonito? Ah, es una buena pregunta, Angelito acaba de marcar el futuro de esta pieza, motores, dice, no juntas en blister, sácala, Angelito, ¿estás seguro, Angelito? ¿estás seguro que, bueno, ahorita platicamos de otra pieza, yo le pregunté a Ángel, y si no, ¿para qué lo hago perder su tiempo, verdad? vamos a darle aire, motores, Emasa, Emasa se acaba de levantar de la silla, y dice, no lo hagas, Javier Silas nos deja, Javier, mandamos un abrazo, hasta allá, ya toda la gente, consideren que la gente en Sudamérica, están dos horas adelante, prácticamente ya ha pasado la medianoche, entonces, les mandamos un abrazo, y bueno, regálenme su comentario, cuando nos vean en repetición, no lo haga, compa, dice Jaime Ábalos, que no lo haga, me dicen, Ángel, es que sí está raro, no se daña la correa, la correa, es este, es un plástico fijo, no es un plástico flexible, esa correa, creo que es un plástico fijo, porque aquí se ve, cómo está cortada, alcanzan a ver, no es que rueden las gomas, Beto Lomelince, se va a enojar, Ángel, hazle caso, no ahora, por favor, está sufriendo la comunidad, Ángelito, si lo abro, híjole, no sé qué hacer, vámonos con, mientras con otra pieza, en lo que respiramos y meditamos, acerca de, esta apertura, vámonos con otra pieza, que se me hizo muy rara, yo no conocía este casting, el casting, este es el primero que salió, se llama el limosín, como limosina, la verdad, es que el casting, no me vuelve loco, pero es un White Walls, entonces, lo compré, porque era White Walls, cierto, y bueno, le pasó lo mismo, que al Bugatti, ya está, un poquito, roto, un poquito roto, de abajo, vean, estos plásticos, con tantos años, se van quebrando, luego entonces, motores, aire, aire para la limosina, aire para el Víctor Moreno, no lo abras, no se lo merece, ese bulldozer, ya está causando controversia, bueno, no hay muchas limosinas, de Hot Wheels, ahora que lo pienso, el tema de las limosinas, con todo y que es un vehículo, muy americano, no es muy común, vean el frente, déjenme acerco los dedos, porque no afoca, los cromos, tiene una parrilla, tiene sus faros, medio mal hechos, como que le faltó plástico, a los faros, y bueno, es White Walls, por eso nos animamos, y lo interesante, es que no estaba ese, había otras variantes, otras variantes, vean que bonito, el limosín, en color dorado, con los faros completos, este sí los tiene completos, el limosín, en color chispitas, o Metal Flake, como le llaman ellos, este sí tiene los faros completos, y chispitas sobre negro, que también tiene los faros completos, son dos números diferentes, entonces son dos modelos diferentes, posiblemente de años diferentes, a ver, uno es del 91, y otro es del 91, no, son del mismo año, pero eran como la variante de color, de ese año seguramente, y bueno, esto arma ya la flota de limosinas, ¿qué les parece? dice Nelfo, gracias por tu comentario, Nelfo, ese modelo sí está medio federal de caminos, o sea, medio federico, o sea, medio fe, está feo, ¿no? no me encantó, pero es White Walls, estaba un poquito indeciso, hasta que encontré todas las variantes, y dije, bueno, ok, no es del todo común, pero, un Hot Wheels con Metal Flake, de este calibre, no sé, me estaba yo emocionado, motores, andaba yo levantando del suelo, Hot Wheels, ahí me veían de rodillas, todo emocionado, y bueno, me calenté con estos, y los traje, son basecita de plástico, pero son White Walls, entonces, pues ya qué, ya lo hicimos motores, ya lo hicimos, ¿no? parece barniz de uñas barato del mercado, ¿sí? está coincido contigo, Manuel, no, Federico, no hablábamos de ti, discúlpanos, encarecidamente, es un decir, es un decir, te mandamos un abrazo, Federico, no, está federal, está federal, cambio el término, federal de caminos, federación de coleccionistas, José Manuel Medrano, chulada de limusinas, ¿quién los entiende? ¿quién los entiende, motores? yo estaba a punto de echarlas al bote, y ya me dicen que están bonitas, entonces, ya no sé, bonitas o feas, ya no entiendo, ¿no? mientras les comparto, este bonito gafete, ven, qué chulado, primera gana en carrera nacional, roda, cronometraje, 69, 69, 69, está bonito, ¿no? estos eran, de la gente de cronometraje, ahí en pista, la de faros incompletos, era Hot Wheels con error, ya no vale nada, está bien chafa, pero chafa, chafa, vean cómo le falta un pedazo de plástico, a ambos faros, está mal fundido el plástico, está tan fea, que ni siquiera la afoca la cámara, ahí se ve cómo le falta una esquina, a cada faro, no les doy gusto, motores, no les digo que si está muy feo, que si no sé qué, en fin, agarramos, agarramos más cosillas bonitas, ¿cómo andamos de tiempo? 10 y cuarto, la noche es joven, tenemos tiempo, un par de cacerías bonitas, que encontramos en Querétaro, ya no son comunes de ver, me los traje los dos, y ahora encontramos una parejita de bochos, motores, parejita de bochos, de plástico sin pala, nuevitos, en su celofán, nunca jugados, un clásico mexicano, el plástico impala, los niños de los 70s, y de los 80s, jugamos con ellos, y se fueron a la basura, pero estos se quedaron nuevecitos, seguramente son ya de una, las últimísimas ediciones, porque tienen todavía código de barras, entonces ya deben ser de los últimos, ya me está regañando Maribel, me dice, si no te hubieras salido de la clase de custom, ya tendrías manera de arreglar esos faros, no está tan bonito la pieza, está medio federal, está federal, está federal, entonces, bueno, por lo pronto, bochitos, me hacían falta cinco bochos, porque tengo una madrina muy grande, de metal mexicana, fabricada por Trujillo, y que viene, viene con, debe de ir con bochos, pero me faltaban los bochos, pues tenía dos, conseguimos otro parcito, ustedes vienen aquí en su bolsa, en la cual me los entregaron, el otro es de color blanco, y uno de los dos nuevecitos, a un precio bonito, y todavía me hicieron descuento, entonces me gustó mucho eso, y esto lo vamos a subir en la madrina, para que queden ya ahí exhibidos, de hecho, le quité, le quité, traía un sticker puesto arriba del precio, un precio original, tal vez en la tienda de 25 pesos, podría ser, y le había puesto un sticker blanco, para tapar el precio, porque me los vendieron, querían 200 pesos, y me hicieron un descuento, ahí por los bochitos, estos tienen un propósito, y es a completar, la madrina de Trujillo, nos platica Isa Arroyo, Isra Arroyo, hola a todos, y empiezo a tener gusto, por esos juguetes de plástico, son muy bonitos, te voy a compartir uno, que te va a encantar, si te gustan los hot rods, Isra, mira, esta chulada, este ya lo tenemos, la verdad es que ya lo tengo, y estaba ahí junto a los bochitos, y no lo pude dejar, no lo pude dejar, está cerradito, nunca le han abierto, el plástico, 80 pesitos motores, no tiene pérdida, que fue, una gran compra, enseñemos la madrina, está allá arriba, en la bóveda, ahora para el programa, número 100, quiero hacer el programa, allá arriba, en la habitación, con las vitinas nuevas, alias la bóveda, y, ah ven, tiene la etiqueta, del precio, original, estaba en 590, entonces yo creo que si son, los precios ya viejitos, 590, lo vendían, en la tienda, más que le habían puesto, el precio de los 80, ahí arriba, de la etiqueta, les digo, tengo una igualita, 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 con las mismas calcas, ah no, no es igualita, la otra es café chocolate, y esto es negro, 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 lo que voy a hacer es, en alguna especie de, este, trailer, plataforma, quiero los dos, quiero los dos de carreras, ahí juntitos, en una plataforma, se van a ver padres, locuras, que nos dan motores, donde, de pronto, uno no es suficiente, y necesitamos dos, y ya son piecitas, que no, no se consiguen, hoy en día, y bueno, León dice que Pepsi, es lo de hoy, yo hoy tomo pura agua, León no sabría decirte, ya no tomo refrescos, dice Eduardo, tomé, mejor para la tibia, me gustó, yo sé que te gustó Eduardo, pero, esos son para poner dos, así en una madrina bonita, la ahorita de Tugnitecnibus, estuvo un bochito de esos, los setenteros, traían otros rines, en, si, yo recuerdo estos, vamos a sacar luego, un setentero, y lo comparamos, ya se le pegó aquí un cabello, un setentero, y lo comparamos, creo que si, verdad, traen otros rines, es posible, es la época, los stickers de la publicidad, son de época, ah, sí, claro que sí, porque vean el logotipo de Pepsi, o sea, el logotipo de Pepsi, ya cambió, y cambió, es el logotipo de Pepsi, setentero, inclusive, de los setentas, esos rines, son de Mustang, de los noventas, pero también de los bochos, según yo, es que he visto tantos bochos, de estos, más que el problema, es que siempre salen, con las defensas rotas, entonces es común verlos en la cacería, ya jugaditos, ya maltrataditos, pero siempre con las defensas rotas, o mucho más manoseados, los postes rotos, ya le cambiaron las llantas, o sin llantas, pero principalmente, les faltan las defensas, estos están impecables, José Manuel Medrano, dice, si no le gustaron las limosinas, mándemelas, háblame de tú, mi querido José Manuel, Toño, ya viste los minijetes, de la semana pasada, no, todavía no, no sé ni dónde los puse, de hecho, dónde los puse, dónde los puse, pero compré otro par, si los quieren ver, hagan de cuenta, que estas dos piecitas, ya les traigo puesto el ojo, ahí en balderas, pero el precio, era muy alto, muy, muy alto, porque son piezas, ya viejitas, el 109, y el 110, y resulta, que en el evento, de Querétaro, había un coleccionista, que se estaba deshaciendo, de su colección, afortunadamente, todos estaban, así como los ven, no están maltratadas, las cajas, están limpiecitas, no tenían detalles, tienen su plástico, adentro, y el modelo, y prácticamente, el precio, era la mitad, de lo que me pedían, en balderas, y si el de balderas, lo iba a comprar, para quitarle, el plástico, pues, me ahorré la mitad, y están bien bonitas, no me encanta, del todo, los primeros modelos, de mini GT, porque son muchos modelos, este, Supras, Toyotas, y Nissan, y cosas, por decir, no todos me gustan, ya luego comienzan, un poquito más, con la producción, de modelos internacionales, como este Land Rover, y bueno, este en lo particular, creo que está, muy lindo, ya tenemos varios, en la colección, varios Land Rovers, pero este trae, un color muy bonito, y trae esta variante, con tablas de surf, que hasta donde yo recuerdo, tal vez será uno, de los primeros, mini GTs, que veo con, tablas de surf, un poquito cuadradillas, tal vez son como, las tablas de surf, asiáticas, las americanas, son más largas, pero está muy bonito, muy bonito, está impecable, y el precio fue, muy muy correcto, muy correcto, entonces ya voy, completando la colección, de Land Rovers, también, dice Manuel Ardines, si así es, así eran los rines, del Mustang, si lo sé, del Mustang, de plástico sin pala, de hecho, es el diseño, que tiene, como se le llamaba, a estos rines Manuel, te acuerdas, el Mustang 79, si no me equivoco, los traía, se parecen mucho, como le llamábamos, parecía un balón, de alguna manera, no, o eran otros, o se parecían, nada más, se parecían, esos rines, del Mustang 79, el número 110, igualmente, muy chulo, viene con, tampos de Red Bull, y, el Land Rover, es todo negro, una pieza bonita, y le queremos mandar, un fuerte abrazo, a Santiago Castañeda, aparte, de todos los motores, ¿cómo estás Santi? ¿te está gustando el programa? Cuéntanos, vean, qué lindo está, esta variante, todo negro, de Red Bull, está muy lindo, motores, ya le traigo, puesto el ojo, les digo, ya de hace varias semanas, hay un, puesto allá, en Balderas, que vende muchísimos, mini GTs, y lo tiene ahí, hasta atrás, apartadito, en su blister, pero el precio, estaba muy loco, eran, eran más de mil pesos, entonces, dije, no, no, no voy a pagar eso, por, este modelo, y acá, el precio fue, prácticamente, la mitad, entonces, valió la pena, y ya, le ponemos palomita, a este modelo, todos vienen con sus, empaques de plástico, para que no se nos maltraten, esa es una gran, 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 estrategia, de mini GT, y se los agradezco, porque muchos modelos, de otras marcas, lo metes en la caja, el modelo viene rebotando, así, maltratándose, mientras que estos, entran en la cajita, con calzador, perfectos, y, no andan jugando, no se maltratan, mucho más, les parece, rinde tres brazos, Edmundo Huerta, sigue sufriendo, no lo abraz, un poquito atrasado, en el chat, mucha gente, ojo, está viendo el video, con un poquito de retraso, porque empezaron el video, un poquito más tarde, y motores, somos 223 motores, en la casa, pero tristemente, solamente 158 motores, han confiado en la calidad, de historias de motores, y han dejado su like, si les está gustando, lo que hemos compartido, el día de hoy, regálenme un like motores, no les cuesta nada, y si nos apoyan mucho, para que YouTube, recomiende, el programa, el video, y le aparezca, a muchas más personas, y le den click, y lo vean, y conozcan estos motores, y crezca la comunidad, y yo sea feliz, y todo esto pase, ¿va? vámonos con una piececita, que es un hueso motores, hueso, 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 porque es, prácticamente un pedazo, pero, un pedazo con potencial, vean que chulada, nos encontramos, en la cacería motores, se trata de, un camioncito, refresquero, mexicano, de los años 60, así estaba, así como lo ven, de dos colores, pero resulta, que no es original, porque, alcanzamos a ver, que en la puerta, este fue, originalmente, un camioncito, de coca cola, tome coca cola, dice por ahí, pero, la caja, es de orange crush, igual, la etiqueta, de allá arriba, canta una cancioncilla, de orange crush, que dice, reanima mejor, naturalmente, orange crush, entonces, de hecho, están sueltos, no viene, unida la caja, a la cabina, pero así salió, así me lo vendieron, y como tenemos, la colección, de camiones refresqueros, bueno, digo, tiene potencial, creo que tengo, un pedazo de atrás, del camión de coca cola, me faltaría, una cabina naranja, para, completar uno, de orange crush, por lo pronto, llantas, si tenemos, vamos a buscarle, un par de ejes, y llantas originales, para que no quede, en el piso, y que quede ahí, esperando, en un futuro, encontrar, alguna otra pieza, que nos permita, hacer una mejora, con este hueso, por lo pronto, este es un camioncito, mexicano, de refrescos, que son muy raros, ya no salen, ya no se ven, eran muy frágiles, y se fueron haciendo, pedazos, desde los años, 60's, 70's, que, fueron vendidos, dice Jaime Ábalos, si, pero si había juguetes, así con logotipos, combinados, en el caso, de los camiones refresqueros, no Jaime, porque las mismas cajas, que tenemos un par de ellas, decían, de qué marca, de refrescos eran, y todos los que tenemos, en la colección, si hay, por ejemplo, el de Pepsi, viene en cabina azul, con las rejas, en blanco, pero es Pepsi, y Pepsi, es una sola marca, este que viene, en dos marcas, y viene separado, seguramente, lo armaron, de dos pedazos, alguien que pensaba, restaurarlo algún día, pero nunca encontró, un huesito, y es que ya no salen, no salen, no salen, por eso, decidí comprarlo, y aunque es un hueso, me lo dieron a muy buen precio, entonces, entra ya la colección, ocupando el espacio, para el día que no salga uno, en mejor estado, que igual nunca sucede, igual y nunca sucede, León, abran todo lo que tengan, las ediciones limitadas, solo deben ser, de tres unidades, ya más, son muchos, no te creas, por ejemplo, este, según la indicación, son, es una unidad, una, es una, es una edición, de 300 piezas, entonces, está limitado, 300 piezas, no son tantas, los mini GTs, creo que, a la hora que documenté, este, por aquí les doy el dato, eran como 1200, nada más, nada más 1200, se hicieron de este, lo cual se me hace, ya un poquito más escaso, porque está creciendo, el número de coleccionistas, de mini GT, muy seguramente, habrá muchos coleccionistas, que ya no lo puedan conseguir, o que lo puedan conseguir, a un precio, mucho más caro, Jaime Ábalos, eh, hicieron algo bizarros, así pasaba, pregunta, pregunta Jorge Rongo, Antonio, ¿tienes algún modelo, en escala, un 18 marca, CMC, o Exoto? Hemos compartido, ya varios, en los programas, eh, ahorita no tengo, nada a la mano, no mi querido Jorge, pero podemos buscar algo, para el próximo programa, con gusto, no, no tengo tantos, eh, la verdad es que, Exotos, debo de tener unos, tres o cuatro, y CMC, es igual, tengo tres o cuatro, nada más, son modelos muy exclusivos, y hoy en día, ya son muy caros, AutoArt, tengo un poquito más, pero es como, dos rayitas más para abajo, en términos de calidad, ¿va? Pablo Rojas, se nos va a dormir, nos vemos Pablo, eh, Israel también, ya tiene compromisos, a dormir, es muy largo el programa, ¿motores quieren que lo hagamos más cortito, o qué? A ver, ya me estoy preocupando, de que ya se nos están yendo a dormir, y esto a todo le falta, más de media hora, ¿no? Déjenme, hago una breve encuesta, es muy largo, el programa, a ver, sí, no, vámonos, aquí no, aquí no, aquí no, preguntar a la comunidad, déjenme su opinión, está muy largo el programa, motores, se les hace demasiado tiempo, dos horas, ya los cansé, yo sé que llevamos 97 programas con este, ha sido demasiada, demasiada misa, demasiada terapia, de motores, díganme, si es muy largo, los empezamos a hacer de una hora, para que se vayan a dormir temprano, yo estoy feliz, a mí no me cuesta trabajo hablar dos horas, y como casi no me divierto, pues, sin problema, dice Javier Méndez, solo los pajaritos duermen temprano, la noche es joven, gracias Javier, tres horas, es más, Manuel Jiménez es goloso, él quiere tres horas, dice, para los motores de hueso colorado, son pocas dos horas, gracias mi Beto, Emilio Jesús, Toño siempre puro Hot Wheels, saca los Matchbox, no he comprado nada de Matchbox recientemente, nada más puro Hot Wheels, es que ya tengo, casi todos los Matchbox, rara vez sale alguno que me falte, y lo vamos sumando a la colección, pero por qué no, vamos a sacarnos cuantos, qué te gustaría ver de, qué te gustaría ver de Matchbox, Emilio, platícanos, y sacamos unos para el próximo programa, con gusto, José Manuel Medrano, no hay que hacer programas de cuatro horas, otro maratoño, ya tuvimos uno de cuatro horas, literalmente, increíble, no me callé en cuatro horas motores, estuvo intenso, pero dieron cuatro horas, y yo andaba con la pila, así como que me dio un bajón, como a la hora tres, y volví a subir, y terminando la cuarta hora, andaba yo con todo acá, pero ya era la una de la mañana, venía llegando Ivonne de una reunión, entonces ya, ya era tiempo de bond, entonces le cortamos al programa, Tuti Dávalos, se nos van rapidísimos dos horas, yo sé, y también hay gente que me ha dicho, que lo ponen como de background, lo ponen atrás del programa, y ya, al momento de trabajar, o de nochecita, o al día siguiente, lo ponen en repetición, y van viendo, y de pronto hacen sus cosas, voltean a ver la piecita, y ahí andamos, compartiendo el tiempo, un par de horas, cada semana, Jorge Ruiz, no Toñito, son cortos, nos gusta desvelarnos, y ver muchos cochecitos, Jorge Ruiz, quiero agradecerle, porque también, les platicaba el miércoles, el sábado pasado, por la tarde, me invitó, nos invitó a todos, a un evento, que hubo de, fanáticos, de los autos de pista, en escala 1.32, y nos invitó, a un evento que hicieron, donde hacen una especie, de reunión, para invitar a gente nueva, que se sume, los coleccionistas, llevan en sus mesas, algunas piezas repetidas, o algunas piezas que tienen de venta, y en este lugar, ahí en la colonia Granjas México, había una pista, bien bonito, bien bonita, y bueno, me prestó Jorge, algunos de sus coches, para correrlos, hacia siglos moto, siglos, décadas, que no corría yo, un coche de autopista, de 1.32, estuvo súper divertido, es una pista profesional, con cuatro carriles, con controles profesionales, con coches, de última tecnología, y bueno, estuve ahí como 40 minutos, corriéndolos, grabé algunos pequeños clips, con, con la cámara chiquita, porque la podía poner, prácticamente a nivel de coche, ahí en la pista, y grabé algunas vueltas, luego les subo al, al garaje, algunos pequeños segmentos, para que los puedan ver, no da para un video completo, pero sí, por lo pronto, un poquito de probadita, de lo que se trata, y la intención, está en acompañar a Jorge, y al resto de los amigos, que me presentó, en futuros eventos, y yo creo que sí, me estoy enamorando, de los coches de slot, en escala, un 32, mis amigos españoles, que tienen por allá, son todos, vienen de España, no hay, una cantidad de modelos, y de marcas españolas, impresionantes, acá en México, hay poco, mucho de ello, se importa, por los coleccionistas, pero valen muchísimo la pena, y son muy divertidos, de jugar, acá tenemos, el batimóvil, un par de combis, un minicúper clásico, algunos carrillos, que me gustaría llevarme, para darles una vueltecita, nos dice Manuel Ardines, los coches de slot, son lo máximo, sobre todo, los Scalestrick Vintage, fíjate que los Vintage, con todo y todo, si bien son raros, y son muy buscados, hoy en día, por los coleccionistas, a mí no me encantan, porque, corren lento, y aparte que, un Scalestrick, antiguito, cuando lo corres demasiado, y se calienta, se llegan a torcer, los plásticos, y dejan de funcionar, por eso no me gustan, de hecho, en la cacería, salen comúnmente, coches de Scalestrick, pero ya muy torcidos, ya los calentaron demasiado, y ya no sirven, mientras que, un coche moderno, te aguanta más, a que lo traigas, un buen rato, a todo lo que da, y no se calientan, ya están hechos para eso, creo que más bien, los plásticos, han evolucionado, con el paso de los años, y hoy en día, están diseñados, ya los coches, para ser más frescos, los motores, que se revolucionen menos, la relación de engranes, está mejorada, en fin, muchas cosas, han avanzado, prácticamente, 50, 60 años, en tecnología, y los coches, hoy en día, son unas balas, más detallados, más bonitos, la cantidad de coches, que hay, el que quieras, lo puedes conseguir, en fin, en fin, muchas gracias, Oscar Iván, que me dice, los programas, de historias de motores, son garantía, de entretenimiento, no hay duda, muchas gracias amigo, yo creo que estás sesgado, por el cariño, que me tienes, y créeme, que el cariño, es mutuo, de pronto, hay programas, hay programas, que hemos hecho, que yo mismo, digo, wow, qué bonito, y quedo súper emocionado, estos del museo Mooling, que fuimos, Oscar Iván, literal, o sea, yo estaba acabando, de editar el video, como 12 horas, editando el video, y luego, que lo vi por última vez, así, casi, casi la lagrimita, porque la música, que tiene así, este, súper nostálgica, y las tomas, y el coche del lago, y nada, nada, me encantaron esos videos, y hay algunos, que los hago un poquito, a las prisas, de pronto, se me acaba el tiempo, y digo, ya, ya como esté, ya no lo voy, porque soy perfeccionista, motores, y de pronto, en la edición, me puedo echar dos días, pero el tiempo, no nos da a veces, a veces que yo digo, ya, ya como está, ya lo cerramos, lo subimos, y así lo ven, quiero hacer el video perfecto, pero el video perfecto, no existe, me podría seguirme semanas, editándolo, quitándole, poniéndole, no nos da la vida, verdu gamer, nos acompaña, que tal, verdu gamer, como estás, Roberto Quintero, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, seguidor tuyo al 100, gracias Roberto, un gusto que nos acompañes, un ratito cada semana, Iván Roberto Ramírez Sánchez, esa combi gris, un agasajo a la pupila, y no viste la amarilla, no viste la amarilla, que enseñamos al principio, está de lujo, es lo mismo, pero, lo mismo, pero con una capita, con una capita, de dos tonos de amarillo, porque es como más, amarillo claro, la parte de arriba, y amarillo un poco más, huevito, amarillo huevito, a la mitad de abajo, tienen muy buen nivel de detalle, estas piezas de la marca, marca Ghost Player, ya queremos ver más modelos, de esta marca, ojalá sigan creciendo, y yo feliz, de que haya más marcas, con este nivel de detalle, pero sobre todo, a precios accesibles, competitivos, dice Oscar Iván, fue una experiencia religiosa, visitar el Museo Mulin, para quien no haya visto ese video, se los voy a recomendar otra vez, váyanse a los videos del canal, pónganle, Museo Mulin, M-U-L-L-I-N, es un museo, particular, del coleccionista, más importante, del mundo, de vehículos, franceses, de los años, 20 y 30, vehículos, que por su diseño, en esa época, en Francia, tenía un diseño, exquisito, vehículos, como por ejemplo, el tal Botlago, que presentamos en unos minutos, o todos los Bugattis, que habrán en el museo, cuando fuimos, seguramente había, que habrán sido, unos 30 Bugattis, tal vez un poquito más, impresionantes, igual vehículos de carreras, de los años 20's, 30's, una colección, suprema, decorada en un lugar, que lo decoraron, como si fuera, el salón del automóvil, de París, de los años 20's, el mismo tipo de cortinas, y letreros, y todo, y aparte un museo, que solamente puedes entrar, con reservación, no está abierto al público, todo el tiempo, entonces compramos los boletos, con anticipación, varias semanas, cuando llegamos, había en el museo, ocho personas, era todo para nosotros, había momentos, en los cuales, estábamos arriba, viendo los coches de carreras, y no había nadie, más que Oscar Iván y yo, entonces, prácticamente fue nuestro, el museo, durante mucho tiempo, y nos dio la oportunidad, de grabar, en HD, grabar con el estabilizador, nos quedó super pro, el video, una joya, una joya, joya realmente, de museo, que me hizo, y me hace muy feliz, vean esos videos, son dos, los dos, no tienen pérdida, yo traigo, traigo pegadito, el concepto de la, pérdida, y bueno, es muy largo el programa, nos contesta la comunidad, de que no, que sigamos, solamente el 11%, dijo, sí, para ese 11%, pues córtenle a Laura, y si quieren, vean al día siguiente, la otra ahorita, y ya completan, así tienen dos programas en uno, Armando Santos, amigo, ¿cómo estás Armando? Aquí llegando algo tarde, pero sin sueño, dejando su like, saludos desde Guadalajara, qué gusto, leerte por acá amigo, Street Biker, Milalo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿tienes Seasler's en tu colección? Tengo poquillos, la verdad es que, no soy el coleccionista número uno, ni de Redlines, ni de Seasler's, ni de Rumbler's, que son las motos de Hot Wheels más viejitas, tengo pocos modelos, que me han ido saliendo, durante, muchos años me he dedicado a otro tipo de marcas y modelos, y como se vendían más caros los Hot Wheels, prefiré comprar tres o cuatro de otras cosas vintage, antes que comprar un solo Hot Wheels mexicano, y así la colección creció muchísimo, y de pronto compro, pero no es mi top el andar coleccionando, ni tener todos los modelos, cuando me salen y están a buen precio, los compro, cuando no, los dejo pasar, Dice Emasa, esos videos están bien fregones, ya los vi dos veces ambos, yo los vi como diez veces durante la editada, pero no tienen pérdida, lo que les digo, que es un video que es de alguna manera atemporal, o sea, no porque hayamos ido el año pasado, ya lo ves, ah, ya se ve viejo, no, parece que fuimos ayer, o sea, literalmente es uno de los mejores museos automotrices del mundo, y una colección de autos franceses, así en Francia, no existe, está el museo del automóvil nacional de Francia, que está en una ciudad que se llama Moulouse, Moulouse, se escribe así, en inglés sería M-U-L house, como casa, Moulouse, en Francia tiene una colección, que es una colección excepcional, una historia muy interesante, porque ahí eran un par de hermanos, que se dedicaban al negocio y al comercio de las telas, fabricar y comercializar telas, y que tenían a los empleados bien, 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 este, explotados, entonces un día, se desata una huelga, y los empleados, que pedían mejores sueldos, mejores condiciones, arman la huelga, y rompen las puertas de una de las bodegas, y se encuentran una colección de autos, de los años 20s y 30s, única en el mundo, este par de hermanos, Schlumpf, se dedicaban a comprar Bugatis, por todo el mundo, incluido Estados Unidos, algunos Royale, y estaban también en la colección, y bueno, en ese momento, los empleados agarran, sacan un coche a la calle, le prenden fuego, en manera de protesta, al final, el gobierno, intercede, y los hermanos pierden la colección, gran parte de la colección, y, a los familiares, aún reciben algunos pocos de sus coches, pero la mayor parte, queda en propiedad del Estado francés, y crean el Museo del Automóvil Nacional de Francia, que incluye una cantidad de Bugatis, impresionantes, incluidos, no sé si uno o dos Royales, aún permanecen en el museo, pero la cantidad de autos, de todas las marcas, francesas, sobre todo, y autos de todo el mundo, una colección única, que algún día, hemos de visitar motores, complicado, porque Moulouse, no está cerca de París, está, ya más hacia la frontera, con Suiza, está retirado, pero, está en mi lista de museos, el Museo, del Automóvil Nacional de Francia, ¡Bam! 214, ya nos estábamos enfriando, ya llegaron más motores, ¡me encanta! ¿Qué hemos visto hoy? Para quien viene llegando un poquito tarde, como Marquito, como Marco de Hot Wheelando, viene llegando, cada programa tiene su esencia, y son muy especiales, cada video te deja una experiencia al editarse, así es mi querido Marco, cada programa se goza de manera muy especial, ¿Qué hemos compartido hoy motores? Para quien viene llegando, vamos a darle un repaso rápido, a los tesoros que hemos sacado el día de hoy, comenzamos con estas chuladas, de Ghost Player, y no me canso de compartirlos, porque cada que los veo, me enamoro más, de este par de combitas, quito, este par de combitas, vean que linduras, una marca china, que se llama Ghost Player, ya los busqué, y solamente están a la venta en Alibaba, si tienen fe, en Alibaba, y pueden esperar, muchas semanas, a que lleguen, o si tienen el corazón suficiente, por si no llegan, son piezas de edición limitada, me las encontré en Querétaro, en el evento de coleccionistas, y bueno, estaban dos, ese, y el que viene, sin pintura, lo mismo, pero sin amarillos, esta es edición limitada, de 300, el otro de 500, no es que sea, la versión Chase, me dije al vendedor, que no, no es Chase, nada más es, con color y sin color, pero los dos estaban increíbles, no los pude dejar, y vean que, hay muchas piezas modernas, actualmente, pero, estas en lo particular, así los ojotes, en cuanto las vi, que más nos encontramos, en la semana, estas piezas, sacamos hace rato, White Walls, super bonitos, que teníamos en blister, ya los sacamos, de su empaque original, son Hot Wheels, de principios de los 90, que nos faltaban, en la colección, de White Walls, como este Bugatti, Bugatti tipo 45, o tipo 50, no sé exactamente, cuál sea este, creo que ni siquiera, lo dice, ni siquiera lo dice, en la base, tiene una base, muy burda, que ni siquiera, dice el nombre, del modelo, se lo borraron, de hecho, algo le borraron ahí, pero todavía, tienen base de metal, porque son viejitos, igualmente, este Talbot, vehículo francés, de los 30, muy bonito, Talbot Lago, igualmente, White Walls, igual, este par de, Auburns, Auburn, es una marca, norteamericana, y bueno, cada semana, compramos dos, tres, y vamos a completando, ya la colección, de los White Walls, o llantas, de cara blanca, de los años, ochentas, noventas, y de este, había dos variantes, incluso el tono de rojo, es diferente, está más quemado, este, este es un rojo, más este, juguetón, y este es un rojo, más sangre, dos variantes, de este, algunas limosinas, de estas raras, que hay gente, que le gustaron, hay gente, que dicen, que están horribles, se me hicieron curiosas, por el acabado, de la pintura, son noventeras, y son White Walls, entonces, por eso las compramos, y encontramos, también, este otro, bonito, un corbetito, corbetito azul, muy chulo, encontramos esta pieza, donde andamos, con sentimientos encontrados, nos dicen algunos, sácala del blister, es una pieza, muy grande, muy, muy grande, déjenme compararla, con esta chulada, que no les he compartido hoy, conseguimos, esta chulada, de Lancia Stratos, vean que bonito, y es de Hot Wheels, no sé que edición sea, es mucho más, moderna, es más reciente, está bonita, y bueno, vean la proporción, realmente, es muy grande, es muy grande, el bulldozer, cuadrada, cuadrada, la burbuja, entonces, sigo pensando, si la sacamos, no la sacamos, este, que yo sé que, yo sé que el rosa, no es lo mío, pero, este es como rosa, fosforescente, que sigue siendo rosa, yo lo sé, pero, es un coche, que me gusta mucho, y viene con Black Walls, este tipo de llantas, ochenteras, que son muy clásicas, voy a compartirles, en el garaje, una foto, que saqué, de una colección, en el evento, de Querétaro, y llegó una chica, coleccionista, con una colección, de puros coches, rosas, muy seguramente, para todas nuestras motores, les va a encantar, ver esta gran, gran, gran colección, de hecho, grabé un poquito de video, déjenme ver, si alcanzo a armar, un videito, de 30 segundos, donde les doy, un review rápido, a la colección, para que, digo, así como Maribel, si se animan a juntar, ya coches rosas, bueno, ahí la pueden armar, y les da una idea, de qué tan padre, puede quedar, una colección, de 100% coches rosas, ya por allá, en Venezuela, ya es casi, la una de la mañana, lo sé, mi querido Wimbert, por acá andamos, con dos horas menos, que en Venezuela, aquí apenas son las 10, va a dar las 11 de la noche, José Antonio Terrones, cómo has estado, Tocayo, no te hemos visto hace rato, gracias por tu programa, es muy ilustrativo, y entretenido, desde Veracruz, Puerto, te vemos, gracias amigo, Tema de la semana, dice Maribel, antes del tema de la semana, déjenme, vuelvo a darles mi comercial, este próximo domingo, programa de lujo, tempranito por la mañana, ¿sí? ¿Por qué domingo? Pues porque estoy haciendo una prueba, para ver que tanta gente, ve los videos en domingo, por la mañana, no más por eso, donde agarramos, una colección inmensa, de modelos de armar, mexicanos, dos cajas gigantes, con más de 90, modelos de armar, de finales de los 60, principios de los 70, les compartí hace rato, dos pruebitas, ¿no? Juguetes del México 68, impecables para armar, fabricado por Rebel Lodela, este, o este otro, fabricado por automodelo plástico, tan nuevos, que muchos están, en sus celofanes originales, y nunca han sido abiertos, siquiera, las cajas impecables, los nomes impecables, este video, especial, con un poquito de, esta diversidad, de modelos súper rica, fabricados por Lodela, por automodelo plástico, AMT, o por Cipsa, y otras marcas más, próximo domingo, tempranito, va a estar el video ahí, para que lo puedan, devorar, muchísima, muchísima historia, contenido, y cosas que no se encuentran, en internet, estuve googleando, informándome, no hay nada de información, de estas marcas, hay dos, tres fotos feas, y de dos o tres modelos, nada más, en algunas redes, o en, en google, entonces, promete, muchas cosas, que tal vez recuerden, muchos de ustedes, de modelos, que vieron, o que tuvieron, cuando eran niños, ok, bueno, Maribel, ya está pidiendo, el tema de la semana, esta semana, estuvo bien, muchísima gente, compartiendo, seguimos compartiendo, como muy revueltito, los 25 autos, más bellos, más las trocas, más raras, más muchas cosas, está padrísimo, al final, el tema de la semana, es una sugerencia, motores, ya lo saben, quieren compartir, algo diferente, como su cacería, o una foto, que se encontraron, lo que quieran, compartan lo que quieran, lo bonito del garaje, es que comparten, muchas cosas diferentes, muchas personas, entonces, es una fuente, muy rica de conocimiento, por ejemplo, Jordi, a quien le quiero, reconocer, el que desde, otro país, desde Argentina, o desde España, a veces también, otras personas, nos comparten, piezas que, acá no conocíamos, en México, o en Estados Unidos, o en Sudamérica, y aprendemos todos, que es lo padrísimo, del garaje de los motores, entonces, primer punto, si aún no eres parte, del garaje de los motores, que es nuestro grupo, de coleccionistas, en Facebook, te lo estás perdiendo, que hay que hacer, acabando este video, en 10 minutos más, te vas a Facebook, buscas el garaje de los motores, y le picas a unirme, si, acto seguido, este, ahorita vamos a hacer, una pequeña encuesta, donde la comunidad, sugiere algunos temas, para esta semana, para compartir, ¿no? Entonces, puedes compartir tu colección, puedes aprender, de otros coleccionistas, no solamente, de historias de motores, y puedes divertirte, toda la semana, porque todos los días, a todas horas, hay piezas increíbles, algo también súper bueno, es que se ha vuelto, el recurso también, para que, otra gente que hace videos, también los pueda compartir, no es nada más, mi grupo, no es nada más, mi grupo de coleccionistas, tienes un canal, de coleccionismo de autos, compártelo, comparte tus videos, en el garaje de los motores, vas a hacer algún evento, de coleccionistas, compártelo, en el garaje de los motores, ahora nos compartieron, un evento que iba a ser, en Argentina, me parece, o quien organice eventos, en España, o en Chile, o en cualquier parte del mundo, compártanlos ahí, también se vale, y en México, obviamente, eventos, de coleccionistas mexicanos, adelante, compartan todo, compartan, compartan mucho, es la clave de este canal, y de este grupo, y por aquí, Emanuel ya nos está dando, alguna primera idea, me gusta esa idea, Emanuel Jiménez, vamos a proponerla, como primera idea, déjenme voy armando, la encuesta, para que escojamos, entre todos, esta semana, el tema, de la semana, y nos propone, Emanuel Jiménez, este, no todo mundo, tiene así como, 10 camiones repartidores, pero, vamos a ponerlo a secas, camiones repartidores, hay camiones repartidores, súper chulos, de qué, de refrescos, de llantas, de lo que quieran poner, camiones repartidores, primera opción, segunda opción, que más quieren compartir, dice Laurita de Tecnibuses, autobuses, más famosos de México, me gusta, autobuses, más, no me va a caber, todo el rollo, déjame pongo, autobuses mexicanos, te late, que no tengas, se vale fotos, se vale, vale, compartan, es lo importante, siguiente, la semana del Corvette, ay, esa está buena, a ver si no le ganamos, a los camiones repartidores, y a los autobuses mexicanos, no, Mauricio Blasio, propone, plastiquito inflado, Maribel, tema libre, tema Hummer, dice Lubin Moreno, autos de servicio, o de publicidad, autos rosas, me gusta Javier, entremos en polémica, este, esto va a estar bien peleada, la tiga, listo, autos rosas, porque no motores, vámonos con todo, que no se diga que discrimino, a los que les gustan, los autos rosas, y para muestra, mi cacería de la semana, mi Corvette rosa, y por acá tengo también, mi piececita vintage de la semana, el rosa, me persigue, con este Citroën ID19, no lo enfoca, un Citroën McGregor mexicano, para quien tenga duda, que es mexicano, ahí dice México, en la base, y es un huesito, no es una pieza completa, le falta una puertecita, le falta la puerta trasera, parte de la defensa, pero es una pieza, de las más raras, de la colección de McGregor, por eso no la deje ir, muy, muy, muy rara, es una pieza, que nunca he visto en su caja, por ejemplo, así de rara es, autos mexicanos o modelos que se hayan producido en México, no está tan fácil ese tema, Jaime, porque la verdad es que no hay muchos, hay algunas marcas como el automóvil azteca, o los automóviles, este, ¿cómo se llamaban estos de, ahí se me fue el nombre, bueno, están los Mastretas, obviamente, esta marca de PM Steel, así, también un par de coches, en los años 50, pero no hay modelos a escala, es difícil, ¿no? Es difícil, el tema de autos mexicanos, dice Nelfo, seguro van a ganar los rosas, solo por molestingar, no te enojes Nelfo, no has corajes, si ganan los rosas, pues ya nos entregamos al rosa, total, que no te creas, la semana del Corvette, trae músculo, Corvette trae músculo para esta semana, yo tengo algunos corvetitos que, son antiguos, son mexicanos, estoy pensando, que podría compartir de Corvette, ya tengo dos, tres piezas que, los van a dejar boquiabiertos, Corvette, Corvette, Ramírez, ah, Ramírez, el Ramírez es un marco mexicano, los Borguard, puede ser un BAM, o sea, marcas fabricadas en México, pero de origen no mexicano, los BAM, los Borguard, este, los vehículos armados por, por este Dina, no, Renault Dina, Fiat Dina, pudieran ser, ah, y es que son, mexicanos, o producidos en México, no, pues muchísimos, entonces, los bochos, así de fácil, sale, los Sultana, los camiones Sultana, una marca mexicana, veo un rosa, en la parte de atrás, hay varios, ahí está, el camioncito rosa, por ejemplo, 53 votos apenas, y somos 183, ¿qué pasa motores? ¿no quieren compartir? ¿no quieren votar? vamos a darle 60 segundos más, y cerramos la votación, hecho, ¿cómo se le han pasado este programa motores? la verdad es que hemos compartido un montón de piezas, súper bonitas, nos estamos ya enfilando, al miércoles de motores número 100, y vamos a hacer un programa especial, para ese programa número 100, lo vamos a poder ver en el canal de las estrellas, vamos a hacer un programa especial, un domingo por la tarde, les vuelvo a platicar otra vez el plan, la idea es un domingo por la tarde, para darles un horario bueno, a la gente en Sudamérica, un horario de día, a la gente en Europa, y obviamente un domingo por la tarde, para que todos los mexicanos podamos estar presentes, y la idea es romper todo el récord de audiencia, en un miércoles de motores número 100, que si lo hacemos en domingo no sería miércoles, pero es el programa especial número 100, entonces todo se vale, y la idea es obviamente hacer un programa de lujo, platicando algunas de las anécdotas, de estos primeros 100 programas, compartiendo a lo mejor las piezas más, más, más pesadas, de los primeros 100 programas, que tenemos un montón, más aparte algunas cuantas piezas de lujo, que nunca hemos compartido, ya llegó la micha, voy por ella, estaba dormida, ya me la trajo, está dormida, está dormida motores, qué pasa chica, está dormidita, por eso está tan dócil, esto no pasa así todos los días, verdad, bueno motores, vamos cerrando filas, y tema de la semana, esta es la semana del Corvette, sale, vamos a echarle ganitas a Corvette, próxima semana, estaban muy buenos los temas, si quieren repetimos temas, la próxima semana, para que no descartemos, los camiones repartidores, que me gusta el tema, igual autobuses mexicanos, y autos rosas, que ya pasaron dos semanas, del estreno de la película X, entonces, ya como que se va enfriando el tema, entre tanto, la micha ya está despertando, ok, bueno motores, gracias por acompañarme, este par de horas, déganme un comentario, díganme qué pieza les gustó, no hemos escogido la pieza de la semana, pero me gustaría leer, sus comentarios, cuál consideran, que ha sido la mejor pieza, que hemos compartido hoy, les gustaron las combis, les gustaron los mini GTs, los modelos de armar, el AM Tronic, a mí me vuela la cabeza, el AM Tronic, es una pieza súper chula, y creo que es de lo que más me gustó, de esta cacería, que es para el programa del domingo, en fin, díganme qué es lo que más les gustó, y las combis, sin duda, dice Nelfo, por eso le dedicamos, la fotito de portada, porque estaban, súper chulas, Emasa, dice que el Bundoser, a Emasa, sigo pensando, si lo sacamos, no lo sacamos, por el tamaño de pieza que es, pero en fin, ahí andamos meditándolo, las combis de 100, las combis, las combis, los modelos de armar, dice Jorge Ruiz, los bochos, dice Maribel, la fotografía de la Panamericana, quien no la vio, hay que ver el programa en repetición, una fotografía del 54, con todo un equipo mexicano, de carreras, de 10, esa foto, muy chula, sale, Beto Lomelí, ya no finjas, abre el bulldozer, Oscar Iván, nos platica, tengo en mente, conseguir un Citroën, escala un 18, y customizarlo, quitarle las llantas, hacer lo que vuele, existe, aquí lo tengo, espérame, espérame, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí está, vean, y es buen proyecto, Oscar Iván, ¿quieres customizarlo, y hacerlo como el taxi, devolver al futuro? Pues existe, es un lienzo en blanco, hay que buscarlo, existe, es de sólido, tiene ya algunos años que salió, no es una pieza reciente, pero se puede conseguir, a un nivel, a un precio bastante decente, y quedaría padre, hacer un taxi, como ese, devolver al futuro, coincido contigo, que se vería padre, y no existe en uno a 18, ¿sale? Hugo Villa, en la semana de los 100, les presumiré mis Red Lines Dulce 16, en el garaje, va, presúmenos esos, esos dulces 16, Hugo, nos encantará verlos, ¿ok? Por lo pronto motores, son las 11 en punto, programa súper de lujo, cero, cero pérdida, cero mermas el día de hoy, gracias por su tiempo, su cariño, regálenme un like, si aún no lo hacen, 211 likes, ya nos volamos, regálenme un comentario, en los comentarios, y díganme ahí, cuál fue su pieza favorita, de este video, por lo pronto, vámonos a descansar, gracias por su tiempo, su cariño, y nos vemos, el próximo domingo, en el video, de los tesoros, de modelos de armar, que compramos, en esta cacería, en Querétaro, ¿de acuerdo? Finalizamos transmisión, nos vemos, vamos en 5, 4, 3, 2, 1, gracias por todo, chao, chao.